Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Amigos, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Nos encontramos a esta hora las cinco con diecisiete minutos para traerles a ustedes un micro noticiero a través de nuestra página en Facebook Radio Darío ochenta y nueve punto tres. Como siempre les saluda Francisco Torres Tapia. A continuación les presento las informaciones más relevantes a esta hora. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, el día de ayer instó al gobierno de Nicaragua a retomar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Les dejamos las declaraciones. Al cierre. Darío Noticias. Quiero también aprovechar la oportunidad para expresarles la profunda preocupación de mi gobierno sobre la decisión unilateral del gobierno de Nicaragua de abandonar las negociaciones con la Alianza Cívica. Estas conversaciones ofrecían la posibilidad de alcanzar una solución negociada para que Nicaragua pudiera retomar el sendero de la democracia en respecto a los derechos humanos y el desarrollo económico. Los acuerdos alcanzados dentro de estas negociaciones incluyen compromisos del gobierno de devolver los medios de comunicación ocupados a sus legítimos dueños. Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua y abrir un nuevo capítulo más prometedor en la historia del país. El gobierno de Nicaragua debería regresar a la mesa de negociaciones y cumplir con lo que se comprometió a hacer en el mes de marzo. Si lo hacen, confío en que los testigos y acompañantes estarán listos para apoyar y que la solución estará al alcance. Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, tomará en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar. Darío Noticias Este jueves, los abogados de la organización Defensores del Pueblo presentaron un recurso de amparo en contra de la nacionalidad nicaragüense que le fue entregada al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes. Al cierre Darío Noticias Dice el recurso de amparo que se establece en contra de aquellas decisiones de los funcionarios que violenten, en este caso, los procedimientos o las normas establecidas. Roberto Funes, en una de sus alocuciones, decía que ellos eran respetuosos de lo que eran los debidos procesos y los correctos procedimientos. De esa manera, igual también nosotros, como defensores del pueblo, estamos tratando de cumplir con ese cometido y en este caso, como promotores de los derechos humanos, también somos defensores de lo que se establece en la Constitución Política de Nicaragua. Consideramos nosotros que tenemos que dejar constancia de las situaciones irregulares, de los procedimientos que no son establecidos o que son realizados sin apegarse a la ley, por parte, en este caso, del Gobierno de Nicaragua, al emitir, en este caso, una resolución de migración y extranjería favorable a don Roberto Funes cuando él no cumple los requisitos. Debe recordarse incluso, y lo hacemos así, nosotros incorporamos lo que es un documento adjunto, donde hay un tratado a nivel centroamericano, donde se dice que las personas que están siendo objeto de proceso, o personas que posiblemente ya tengan condena, no serán beneficiados con este tipo de decisiones, en este caso, pues con una ciudadanía en un país centroamericano. La ley de migración y extranjería establece claramente que existen dos categorías para ser ciudadano nicaragüense. Uno, que es residente temporal, y después, posteriormente, pasas a ser un residente permanente. La ley te exige tres años. El señor Funes, a viva voz, y así lo deja establecido el ex canciller Samuel Santos, de que él manda su solicitud el 31 de agosto, perdón, del 2016. Para cumplir los tres años que la ley te dice, el señor Funes estaría cumpliendo los tres años, ahora el 31 de agosto de este año, y para poder optar a la residencia permanente tiene que estar cuatro años. Es decir, que para que el señor Funes pudiera haber pedido la nacionalización como nicaragüense, debió de haber esperado cuatro años que eso se vencen el 31 de agosto del 2023. Por lo tanto, señores, aquí se está violentando la constitución política en su artículo cinco, que dice que Nicaragua es, en su principio, es la justicia. Asimismo, establece en su artículo seis que Nicaragua es un estado social de derecho. Darío Noticias. El detalle de estas y otras noticias en solo minutos, cuando iniciemos nuestra edición estelar Noticias Live, en punto de las seis de la tarde. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre.